y aquí está el campero venid para acá, aquí está el campero, coño voy a hacer todo lo posible para que te maten campero cabrón que era un campero, está aquí, está aquí, esto es de puta español chivato aquí mismo me voy a esconder porque aquí cada vez que tiene un paquete siempre o siempre se esconden tío y me matan yo que sé tío así que esta vez me escondo yo, seguro que viene algún gilipollas ahí está, ahí está, se os quejo eh, yo irse cabrones, para que te he compartido dice, que dices o eh a ver yo voy a coger por aquí vale, por arriba, tú coge por abajo si quieres, ostia 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 un campero, un campero, un campero, un campero, lo tengo, lo tengo, lo tengo, espera que los quiero trollear a Luis si, si, le voy trollear, espera, mira cabrón, tete, que campeando que con tu franco tirador o no? que cabrón eres, ostia no me jodas colegas a ver si me toca un furtivo o yo que sé tío, me toca algo bueno, que siempre me toca un rcxd o yo que sé que U公 ande va??? urbntum urar a nde vas? ostia colega el paquete me cago en su puta madre iiii oyyyyy joe, el mundo de ASACO tío por aquí por aquí por aquí por aquí hay uno me cago en todo su puta madre tío un muñeco era un muñeco ahhh me ha troleado el hijo de puta estaba muerto y se ha quedado ahí contra la pared me cago en todo tu puta madre cabrón vamos a ver por aquí no hay nadie hijo de puta me cago en todo tu puta madre cabrón ahhh campero de mierda voy a por él voy a por él voy a por él que cabrón tío no está esperándome ahí tío que asco colega que asco picha he tomado que va tío mierda joder ahhh tiene flecha hijo de puta vamos vamos de aquí por la espalda por la espalda le voy a coger por la espalda venga rápido 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 que se nos va ha sido un campero seguro que está ahí todavía tío seguro ahí está el hijo de puta ahí está ahora qué cabrón esperándome ahí con tu flecha de mierda no? hijo de puta qué cabrón espérate le voy a disparar un poquito el hijo de puta disparado con reflejo por favor dios mío dame una baja fácil tío de las más fáciles que haya gracias dios mío gracias mierda un coche de su ojo eh me voy a esconder aquí mierda 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 bien no me ha visto no me ha visto ehhh tú eres de cochecito no? ehhh pues toma granada cabrón eh me ha ido carajo yi 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 Islamic